Eulalia, el fantasma de la planchada. Visitar un familiar o amigo que se encuentra internado en el hospital Juárez, implica hacerlo con nervios de acero. Además de la preocupación que se tiene respecto a su estado de salud, hay temor por confirmar que la leyenda de la planchada no es un cuento de los abuelos. Se han creado varias versiones acerca de ella. La más alarmista tiene que ver con el espíritu de una mujer, que tras un pacto con el señor de las tinieblas, aprovecha las noches para mandar al otro mundo enfermos, asfixiándolos o suministrándoles medicamentos en altas dosis. Pero hay otras que le ponen nombre y pasado una historia más noble y apegada a la realidad, aunque no por eso deja de asustar. A algunos pacientes a los que se les olvida tomar sus medicamentos por las noches, o que requieren de atención urgente, reciben la visita de una enfermera vestida con su atuendo perfectamente planchado. Se trata de una mujer de bello rostro y que es amable en su trato. De igual forma, se dirige al familiar del enfermo para decirle que todo está bajo control. La enfermera aprovecha esos momentos con los pacientes o familiares para contarle su pena, un mal de amores. Ellos, aparte de escucharla, le recomiendan que se olvide del patán que jugó con sus sentimientos, ilusionándola con matrimonio, pero que la dejó para irse a casar con otro amor. A la mañana siguiente, cuando los pacientes o familiares preguntan dónde y cómo está la atenta y guapa enfermera del corazón roto que labora en horario nocturno, el personal del hospital tienen que decirles la verdad. No existe una mujer como la que describen, y temiendo causar algún daño por dicha revelación, les informan que han sido víctimas de la leyenda de la planchada. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XX, Eulalia tenía una vida plena. En el Hospital Juárez, llamado en ese entonces Hospital de San Pablo, se desempeñaba con esmero en el cuidado de los pacientes que atendía, lo que provocaba que estuviera feliz con su trabajo y le guardara tanto respeto al uniforme que no se lo ponía si no estaba planchado. Todo esto cambió cuando apareció Joaquín, un joven médico con ambiciones que recién se integraba a la plantilla laboral. Al ser un hombre apuesto, no tardó en cautivar a Eulalia y a muchas mujeres más. Era el prospecto ideal de las damas que soñaban en casarse con un buen hombre y profesionista. Eulalia y Joaquín comenzaron una relación. Al poco tiempo, él le propuso matrimonio y ella aceptó. Perdidamente enamorada, Eulalia creía todo lo que él le decía y por ello decidió no cuestionar el traje de etiqueta que él usaría supuestamente en un seminario a las afueras de la ciudad. Un atuendo que solamente se utilizaba para celebraciones importantes y no eventos académicos. Joaquín se fue y al poco tiempo, Eulalia se enteró por medio de un compañero que Joaquín había renunciado al hospital y que se había ido de la capital a otro estado con su esposa. Así es, su esposa. Eulalia no soportó la noticia y entró en una severa crisis de depresión. Dejó de atender a sus pacientes, se descuidó por completo en todos los sentidos y fue yéndose lentamente al otro mundo por afectaciones en su salud. Llegó a tal punto que tuvieron que internarle en el mismo hospital Juárez para intentar salvarle la vida. Sin embargo, no resistió y así surgió la leyenda de la planchada. Desde entonces, su espíritu vaga por el hospital con su uniforme bien planchado para ayudar a los enfermos. Quizás se sienta culpable de los pacientes que partieron al otro mundo porque los dejó de atender. Y esa sea su manera de reparar el daño. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que la leyenda es real? ¿Alguna vez has visto a un enfermero fantasma? Si es así, dinos tu opinión en los comentarios y si quieres una leyenda en específico, también nos la puedes proponer.